Bien hermanos, Dios le bendiga a todos. Estamos en otro tutorial. En esta ocasión quiero enseñarles un tutorial del hermano Rubén Díaz con el tema Madrecita. Bueno, ya que se acerca el Día de la Madre, hermanos, quiero compartirles este tema para que puedan ustedes tocar en la iglesia. Bien hermanos, voy a empezar con el tutorial. Voy a tocar en la red sostenida. Bien hermanos, primero voy a hacer una demostración y luego les voy a explicar con detalles que sería así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero les voy a explicar las notas. En el intro donde hace la guitarra, hacemos en esta parte. Donde hace el intro, hermanos, las notas es Re, Re sostenida. Si bemol. Y volvemos a Re sostenida. Y aquí es Fa sostenida. Re sostenida. Si bemol. Re sostenida. Y Fa sostenida. Eso es en el intro, hermanos, de la guitarra. Ya cuando hace la guitarra. Ya cuando hace con el acordeón. Ahí es Do sostenida, hermanos. Re sostenida. Do sostenida. Fa sostenida. Do sostenida. Re. Do sostenida. Re sostenida. Re sostenida. Re sostenida. Fa. Si bemol. Y caemos en Re sostenida. Re sostenida. Otra vez. Voy a explicar, hermanos. Do sostenida. Re sostenida. Re sostenida. Re sostenida. Re sostenida. Otra vez. Do. Aquí es Re sostenida. Re sostenida. Pasamos a Fa. Si bemol. Y caemos en Re sostenida. Ya cuando empiece a cantar, hermanos, sería Si. Si mayor. Fa sostenida. Do. Si bemol. Si bemol. Y caemos en Re. Re sostenida. Re sostenida. Otra vez. Si, este, Si mayor. Fa sostenida. Do. Do sostenida. Si bemol. Y Re sostenida. La que sigue, hermanos. Do. Re sostenida. Re sostenida. Do. Fa. Otra vez. Si. Si bemol. Y caemos en Re. Ahora les voy a explicar la picada, hermanos. Primero la guitarra. Que sería así. Empezamos de aquí. Otra vez, hermanos. La siguiente, que es con acordeón. Empezamos de aquí. Si se dan cuenta, hermanos. Todos son teclas negras. En la picada, que sería así. El caballo. No. El caballo. No. 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 Otra vez hermanos, empezamos aquí Bien hermanos, ya cuando cantas sería así Bien hermanos, ya cuando cantas sería así Bien hermanos, ya cuando cantas sería así Bien hermanos, ya cuando cantas Bien hermanos, ya cuando cantas sería así Bien hermanos, ya cuando cantas sería así Bien hermanos, Dios le bendiga a todos Si les gusta el video, dale me gusta al video hermanos Comparten, comenten y Dios le bendiga a todos Si tienen alguna duda, escríbenme hermanos Estaré dejando algún contacto debajo de este video Y Dios le bendiga hermanos, bendiciones